¿Cuál otra combinación de colores? Podemos tratar con los colores primarios. Tal vez con rojo y amarillo, ¿verdad? ¿Y quién sabe qué color vamos a hacer con estos dos colores primarios? Ok, vamos a ver. Esta vez debemos mezclar muy rápido o muy despacio. Rápido. Rápido. Rápido, rápido. A ver qué pasa con amarillo y rojo. ¡Oh! ¡Y qué color! ¿Qué color? ¿Naranja? ¿Naranjano? ¡Ana! Ok. ¡Qué bonito el color de esto! ¡Qué bonito! Ok. ¿Y qué piensan ustedes? Ustedes pueden tratar otras combinaciones en casa. Como, ¿qué pasa cuando se mezcla pintura blanca, blanca con rojo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hm? Blanca con rojo. ¿Qué va a pasar? ¿Colorosa? 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 ¡Mmm! Mojado, verde y naranja. Y se puede hacer más en casa con- con pintura negro, blanco, etc. ¿Ok? Gracias por venir hoy día y por ayudarnos a mezclar colores y en este momento vamos a despedirnos con la mano, ok? Nos vemos después y en piez, nos vemos después y en piez. La próxima es, take care polar bear, take care polar bear, and the last one, el último, adiós amigos, adiós amigas. Adiós. 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 Adiós.